...y estamos viendo justo en este momento como el capitán del Jerez, acompañado por el que fuera presidente del Jerez Deportivo la temporada pasada, Rafael Coca de los Reyes, hace entrega de ese título de campeón del grupo de tercera división al capitán Antonio Bello, un título que le valió al Jerez Deportivo para militar esta presente temporada en el grupo cuarto de la segunda. Reblaza al cielo el capitán del Jerez, la entrega al presidente Rafael Coca que recibe además también el abrazo del presidente actual, Ignacio de la Calle, la foto ahora con Pedro Curtido, delegado de la federación y se produce en este preciso momento la salida del Jerez Deportivo y la salida de la agrupación deportiva Ceuta que va a jugar aquí en el municipal de Chapí con su segunda equipación, con esa equipación amarilla flúor y un Jerez Deportivo Frank que ha salido escoltado por los alumnos, por los chicos, del Zeym Laína que recibieron además esta presente semana la visita de varios jugadores del Jerez Deportivo, entre ellos el capitán Antonio Bello. Partido que va a empezar con puntualidad cartesiana, ahora sí Miguel Reina ya mueve pelota para la agrupación deportiva Ceuta. Ahí viene Antonio Bello tomando carrera, el golpeo con la diestra, abre pelota, ahí viene la cabeza. ¡Ah! ¡La ha tenido el Jerez Deportivo! ¡Dales Cruz! El balón te le ha dirigido la cabeza a Dales Cruz que mete la cabeza, que levanta la mirada, viene ya atizando la pelota, el balón al segundo palo Darío Guti. Fuera de juego, fuera de juego. En la línea de gol la salvó y quien llegó al remate, llegaba otra vez el del puerto de Santa María, llegaba Alex Cruz. Era fuera de juego, estaba anulado por fuera de juego, pero era muy buena jugada. Antonio Jesús, ahora por dentro para Cacobo, conduce las operaciones el 7 del Jerez Deportivo, más de Cacobo, siempre Cacobo, ojo Cacobo, le pega Cacobo. Arriba la jugada sensacional del 7 del Jerez, que fue por ahí intentando abrirse hueco, llegó a la frontal, asomó por la gatera, chutó con la derecha y estuvo cerquita de encontrar el marco de Leandro Montagut. Ahí vemos la repetición, ¿no? Como le va saliendo, le va saliendo, le va saliendo, hueco y la pega. Buenísima ahora la jugada de Cacobo Cornejo. Urro, Rivelo, balón a la espalda, va a llegar Jabilillo, ojo Jabilillo, frena el 14 del Jerez, entrega para Darío Guti, viene Darío Guti, arranca Darío Guti, le va a pegar Darío Guti, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol, Darío! ¡Guti para el Jerez! Corría al 23 de encuentro, ya lo decíamos, la amplitud, la gatera, estaba en el costado derecho, recibió Curro Riveloz, metió el cuero Rivo mar abierto, a la espalda de la defensa, conectó con Jabilillo, el 14 del Jerez, que se asoció con el hombre gol, se asoció con Darío Guti, que arrancó, se escapó por la gatera, y acabó raseando pelota para enviarla a guardar, para batir a Leandro Montagut, es el primero del delantero de Vícar, es el primero del Jerez, es el 23 de partido, es este Jerez uno, Ceuta cero. El balón no salió. Reina tocando pelota con la cabeza, Reina arrancando, Reina cambiando de ritmo, Reina poniendo el centro para Luis Alcalde, ¡gol! ¡Gol! De la agrupación deportiva Ceuta, estaba claro que una jugada de peligro, que un gol solo podía salir de las botas de Alberto Reina, un Reina que controló con la cabeza, que le echó abajo, que tapó, intentó arrancar, y al final acabó metiendo el centro para que se reencontrara con el gol, Luis Alcalde, la envía a guardar con sutileza, tocando, rozando la pelota, el de Roquetas de Mar, pone el empate, sacó la varita, sacó la chistera, Reina, y acabó rematando la faena, el 17 del Ceuta, Luis Alcalde para poner el Jerez uno, Ceuta uno. Los dos nombres propios, Luis Alcalde, como se le adelanta a Curro, ni a Curro a Camacho, y mete la pierna. Leandro Montagú, cuero arriba, efectivamente, no hay tiempo para más, a túnel de vestuarios, de momento, todo igualado en estos primeros 45 minutos, marcó primero Darío Guti, puso el empate en el marcador Luis Alcalde, de momento, Jerez uno, agrupación deportiva Ceuta uno, otra vez David Alfonso, otra vez el 18, otra vez Fernando Pelota, buscaba el gol olímpico, David Alfonso tuvo que emplearse José Manuel Camacho, porque esa pelota se colaba adentro. Iba adentro, iba adentro. Benji, Raíllo, se vienen tres hombres, agarra ahora Ocaña, Raíllo, se viene a la y le pega la, ¡ingolazo! ¡Gol! De la agrupación deportiva Ceuta, no hay peor cuña, que la de la misma manera, apareció Alain García, para chutar, para rearle, para pegar un zurriegazo tremendo, y cruzar pelota a la derecha, de la portería de Camacho, Pide perdón, pero el daño ya está hecho, marca el segundo de Ceuta, marca el segundo de Alain, van 75 de juego, Jerez uno, Ceuta dos. Pide disculpas, ¿no? Pero bueno, la verdad que es un golazo, ¿eh? La pega muy bien, y vuelve, vuelve a errar, vuelve a errar el Jerez, no cerrando, ¿no? No cerrando esa banda, fíjate la contra, Ocaña ahí, asado, Alex Cruno cierra, y ahí fue. El remate es fantástico, ¿eh? Fabuloso, ¿eh? Viene otra vez en el balón, parado la tropa de Chustruquillo, viene el centro cerrado, lo probaba, lo probaba, lo probaba otra vez en el balón, parado en este caso David Alfonso, 12 más el descuento, lo ven en fúter, ahí viene el envío al primer palo, ¡gol! ¡Gol! Del Jerez Deportivo, cuanto más duro trabajo, más suerte tengo, lo sabe Goma, lo sabe Ignacio, lo sabe el canteralo del Jerez, que le pegó con el corazón, le pegó con el alma, cerró pelota, tocó a alguien, acabó entrando el cuero, se reivindica Goma, se reivindica el Jerez, lo empata, lo equilibra, lo iguala, Ignacio Goma, Jerez 2, Ceuta 2. No vemos la repetición, ¿no? Porque un centro muy, muy cerrado de Ignacio Goma, y le da la defensa, parece, ¿no? O Alberto Durán, no sabemos realmente. Reina, siempre reina, jugando a la izquierda, viene David Alfonso, amaga David Alfonso, se va a meter hasta la cocina, viene el centro, ¡fuera! ¡Madre mía! ¡Solo! ¡La ha tenido! ¡La ha tenido Benji! La agrupación deportiva Ceuta ha podido marcar el tercero Benji. La ha podido tener, ¿eh? Ahí vemos la jugada, genial ahí. ¡Solo! Y lo de David Alfonso también, la estampa la recoge, otra vez Cacobo, le pega a Cacobo y finalmente acaba atrapando Montagut. Rayo con David Alfonso, otra vez el peligro del Teuta, viene David Alfonso, gran líder de fondo, mete la manopla. Mete la manopla, Camacho, continúa el peligro, le puede arrear a la pelota, Samu Casay, le pega Samu Casay. ¡Fuera el juego! Y consigue meter la pelota adentro, pero en fuera de juego, Manu Raillo, cómo está el partido, entregando para Baeza, Baeza para Mayor, viene Mayor, 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 Mayor. El balón, el balón para Baeza, arriba. Se acabó el encuentro, gracias, eso sí, al Jerez Deportivo y a la agrupación deportiva Ceuta, por el gran espectáculo que nos han regalado, sobre todo en esta segunda parte, donde hemos visto a dos equipos valientes que por encima de todo han querido ganar, han querido conseguir la victoria. Al final, ni uno ni otro lo ha podido conseguir, terminó el empate con este Jerez 2. ¡Ceuta 2!